Hola que tal amigos yo soy NikangelArch, espero te guste este video y me apoyes dejando tu buen like y suscríbete por favor, como dije en el video anterior donde estaba dibujando a Goku que si llegamos a la meta de 20 likes iba a ser la parte a color y aquí la tienen en realidad agradezco mucho y no solo llegamos a 20 sino que superamos los 3000 likes en serio muchas gracias y tengo que agradecer porque ya somos 500 suscriptores gracias la verdad de corazón muchas gracias gente yo soy NikangelArch y espero te guste como puedes ver yo estaba terminando de linear a Goku y también le pase con un marcador negro la parte del pelo del cabello de Goku y te dejo para que puedas disfrutar del video y bueno queridos amigos aquí en esta parte quería explicar como hice la parte del coloreado en el traje naranja de Goku y para esto tienes que usar 3 tonos de colores uno oscuro, uno medio y uno claro yo creo que esto es lo obvio verdad y como muchos deben saber en este caso yo usé obviamente repito un tono oscuro, uno medio y uno claro el cuales son el marrón o café fuerte y también en la parte del medio usé el naranja y para el claro el amarillo quiero pedir disculpas en esta parte la verdad que no sé que pasó con mi teléfono pero no me grabó esta parte y la verdad lo siento lo siento la verdad no poder haber grabado esa parte pero igualmente voy a explicar como pudo tener ese resultado quiero decir que este coloreado es propio inventado por mi la verdad no es el estilo Dragon Ball ni Dragon Ball Z ni nada es a mi manera pero si tú quieres que lo haga al estilo de Dragon Ball deja un buen comentario y deja tu like y con gusto yo lo haré recuerda recomiéndame un dibujo, algo que quieras que dibuje y yo con gusto lo haré por favor comparte este video y podamos crecer tengo como meta que podemos llegar a los mil suscriptores confío en nosotros en todos juntos repito en esta parte yo estaba ubicando la parte de las sombras con el café fuerte o el marrón oscuro y luego lo combino con el naranja o naranja medio el que ustedes tengan pero tienen que tener un tono medio que es el naranja en mi caso y luego le pasaba con el color amarillo para que vean voy a adelantar un poco para que no se aburran suscríbete por favor gracias soy mi cángel art suscríbete por favor y bueno queridos amigos aquí vuelvo nuevamente y sé que hablo mucho pero quiero explicar la verdad como obtuve este resultado quiero aclarar que es muy sencillo obtenerlo solo es cuestión de combinar los colores y si ponen excusas o preguntan que marca de colores uso yo uso los Fabercastle escolares y la verdad este fue un coloreado muy sencillo puedes obtener mejores resultados muchos mejores la verdad pero yo quería dar un resultado sencillo y la verdad como yo estaba comprometido no le dediqué mucho tiempo y al final la verdad el resultado es satisfactorio y es muy lindo pero de igual manera si tú le dedicas más tiempo más dedicación a algo te saldrá mejor obviamente repito tienes que usar el fuerte o sea el oscuro y degradarlo después pasarle el tono medio y al final en la parte más blanca en lo más claro usar el tono claro que es el amarillo explico primero usé o marqué las partes de sombra con el marrón o café fuerte luego lo combiné con el color naranja y en la parte más clara usé el amarillo y los combiné todos juntos y luego usé otra vez el naranja pasándolo por la parte amarilla porque no quería que el amarillo resaltara demasiado porque en el traje Goku el que más resalta es el naranja pero en este traje lo hice un poco más como con más luz por así decirlo pero este es mi estilo repito nuevamente no es estilo Dragon Ball Z es mi coloreado propio pero te recuerdo si quieres que lo haga el estilo Dragon Ball Z si tú no sabes cómo solo comenta y dime qué quieres que dibuje yo con gusto lo haré por favor deja tu like y te dejo mira cómo sigue la parte de este video y gracias por estar conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y bueno queridos amigos aquí está el resultado quiero pedir perdón la verdad porque no se me grabó la parte de cómo hice la piel y la verdad que esto se ve muy opaco y la piel en realidad no me quedó así o sea me explico no quería dar ese resultado pero bueno así me quedó al final quiero pedir perdón ya que no sé qué pasó con mi teléfono pero me dejó de grabar quiero pedir disculpas la verdad ya que no pude explicar cómo hice la piel pero si quieren saber los colores que utilicé fue salmón y un rosa pálido y disculpen la verdad por no poder grabar esa parte quiero pedir muchas disculpas a todos por favor deja tu like comenta y comparte este video para que podamos llegar pronto a los mil suscriptores agradezco por los 500 que ya somos y juntos saldremos adelante pronto, pronto subiré el de Gohan ya que también fue apoyado por ustedes y superó la meta de los 20 likes gracias por estar aquí conmigo recuerda suscribirte apoyarme dejando tu buen like compártelo con tus amigos y atento que ya subo pronto el coloreando a Gohan niño gracias por ver gracias por estar conmigo yo soy Mikangel Art y me despido chau chau